La cotidianidad de Humberto Claudia Yuzdel es la de muchos jóvenes y hombres y mujeres de más edad que desde la comunidad en el país asumen la responsabilidad como autoridades electorales. Ellos, a unos días de la prueba dinámica del referendo que debe validar el Código de las Familias, dinamizan las acciones en la demarcación Camilo Cienfuegos de Bayamo. Este domingo se realizará la prueba dinámica, que en este momento estamos haciendo recorrido por todos los colegios para garantizar que tengan los atributos, para garantizar que esté correctamente iluminado, que estén los pioneros, para garantizar que todo esté en gran orden. Dándole la información a toda la familia de qué día van a votar, en qué horario, dónde lo van a hacer, dónde pertenecen, a qué colegio pertenecen, dónde están ubicados. Con la reunión de los grupos de trabajo comunitario se está dando toda la información de cómo se va a hacer el proceso. Se han ido capacitando todas las autoridades electorales, así como los colaboradores que tenemos en la demarcación, dónde se le han dicho los pasos que tenemos que hacer para este proceso eleccionario, para que salga con calidad. Acondicionamiento de locales, comprobación de registros de electores, el oportuno diálogo casa a casa, con el soporte de los folletos explicativos del Código de la Familia, les ocupa. Ver la preparación que tenemos y el completamiento de las autoridades, que ya lo tenemos, y la verificación de la veracidad de toda la información que tenemos. Estoy muy emocionada, porque es primera vez que participo como autoridad electoral. Es una tarea enorme que nos ha dado la revolución, y a su vez es un voto de confianza que nos dan a los jóvenes para que podamos demostrarles que pueden contar con nosotros en todo momento. Otra de las aristas de la presencia de jóvenes está en los que, por vez primera, ejercerán el derecho ciudadano a votar. Para mí es un orgullo participar el día 25 en las elecciones, ya que había participado otras veces como pionera cuidando las urnas. Pero bueno, estoy contenta de que cuenten conmigo para este proceso, ya que es un código inclusivo. Para mí va a ser la primera vez que voy a participar en las votaciones como votante. Ya había estado antes, pero cuidando las urnas como pionera. Para mí eso sería un gran honor, porque voy a participar votando en un código que es un código igualitario para todas las familias, donde se van a juzgar a todas las personas con los mismos derechos. Cuando el 25 de septiembre se efectúe el referendo, confirmaremos que articular generaciones y voluntades en las más de 14.000 autoridades electorales en Granma es garantía del buen hacer. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.